La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Se transmite a partir de pequeñas secreciones respiratorias que emite una persona con la enfermedad, pues cuando canta, cuando tose, cuando habla. La enfermedad principalmente afecta a los pulmones, aunque puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Es importante distinguir la infección tuberculosa de la enfermedad tuberculosa. Para tener la enfermedad hay que haberse infectado previamente. Sin embargo, solo una proporción, se estima que un 10% de los que se infectan desarrollan la tuberculosis a lo largo de su vida. Se estima que cada año hay más de 10 millones de episodios de tuberculosis y alrededor de 1,5-1,6 millones de muertes atribuibles a la tuberculosis, lo que convierte a esta enfermedad en la enfermedad infecciosa que más muertes causa, ocasiona más muertes a día de hoy ya que la COVID-19. La tuberculosis afecta a todos los países del mundo, si bien es más frecuente en aquellos contextos con un menor desarrollo socioeconómico. De hecho, la tuberculosis es el paradigma de enfermedades asociadas a la pobreza. En aquellos contextos con menos recursos, menos acceso a los sistemas de salud, pues es donde la tuberculosis es más frecuente. La infección viene favorecida por aquellas situaciones donde hay mayor hacinamiento, peores condiciones de ventilación, no hay menos acceso a la luz natural. Y luego la enfermedad es más frecuente si viene asociada a otros factores de riesgo, como pueden ser estados de inmunosupresión, cuando tenemos algún problema con nuestro sistema inmune. Los síntomas de la tuberculosis dependen de la localización de la tuberculosis. En la forma más frecuente, que es la tuberculosis pulmonar, pues la tos que no remite después de dos semanas o a pesar de los, si se sospecha, una infección bacteriana a pesar de los tratamientos antibióticos estándar, la fiebre, la pérdida de peso, el cansancio. Muchas veces esa tos viene con expectoración y a veces con expectoración con sangre, hemoptoica. Todos estos síntomas son típicos de la tuberculosis, aunque también ocurren en muchas otras enfermedades. Cuando afecta a otras partes del cuerpo, pues dependerá un poco del órgano en cuestión los síntomas de los que se acompañan. El diagnóstico definitivo se establece demostrando la presencia del microbio que causa la tuberculosis, mi coacteria en tuberculosis, en las secreciones respiratorias, cuando es el pulmón el órgano afectado o en cualquier otra muestra clínica, como puede ser la obtenida por punción o biopsia de un órgano que pueda estar afectado. La pauta estándar habitual consta de tres medicamentos y se desarrollan dos fases. Una fase inicial intensiva que dura dos meses con estos tres o cuatro medicamentos y una fase de mantenimiento que dura cuatro meses más con solo dos de los medicamentos iniciales. Eso quiere decir que la duración total de la pauta estándar es de seis meses. El efecto adverso potencialmente grave más frecuente y que más nos preocupa es la posibilidad de que se inflame el hígado, lo que llamamos una hepatitis, como consecuencia de la medicación. Este efecto se potencia si se consume alcohol. De ahí la prohibición que hacemos siempre en el paciente con tuberculosis de que no consuma alcohol. Existen otros efectos indeseables, menos frecuentes. Puede haber manifestaciones alérgicas, como pueden ser erupciones cutáneas o como puede ser fiebre. El tratamiento de la tuberculosis, si no se hace apropiadamente, puede generar resistencia. De ahí que sea importante que se utilicen varios medicamentos. Nunca se puede utilizar un solo fármaco. Afortunadamente, en nuestro entorno, la incidencia de multiresistencia es muy baja. Respecto a la vida que debe seguir un paciente con tuberculosis, le diría que tiene que seguir un estilo de vida saludable. Entendiendo por saludable que debe alimentarse correctamente y que debe evitar fumar y consumir alcohol. Es frecuente que se suplemente inicialmente el tratamiento con vitamina B6, porque uno de los antibióticos hace perder un poquito de vitamina B6 por la orina. Es de esperar que, pasado el primer mes de tratamiento, la inmensa mayoría de los pacientes se encuentren lo suficientemente recuperados como para que puedan restablecer su actividad física y profesional normal. Yo le diría a una persona que le acaben de diagnosticar tuberculosis, en principio que esté tranquilo, que tiene una enfermedad también en principio benigna, tratable y curable, pero, siempre hay un pero, pero para conseguir estos desenlaces favorables debe seguir un tratamiento bajo supervisión médica que es un poquitín pesado, pesado en el sentido de que es relativamente largo, nos dura seis meses y es importante que se haga bien. Pero ya está, que se curará. Yo creo que el mensaje es que si hace bien el tratamiento, la enfermedad curará. Gracias.